Las esposas reales, Sophie de Wessex, la princesa Kate y Sarah Ferguson tienen un pasatiempo en común que les permite expresar su creatividad y compartirla. Las tres han sido fotografiadas curiosamente fotografiando o tomando video de alguien más. Las tres parecen sentirse bastante cómodas y confiadas detrás de una cámara. La familia real incluso utiliza las fotografías y videos de Sophie para su cuenta oficial de Twitter, mostrando que así tiene el sello real de aprobación. Aunque usualmente no utiliza las fotografías para mostrarlas en línea o a la prensa, seguido se le puede ver a Sophie tomando fotografías en distintos eventos. Por otra parte, la princesa de Gales también ha demostrado ser talentosa, tomando fotografías a un nivel profesional de sus hijos y esposo e incluso una foto de la reina consorte Camila. Fue muy relajado y por supuesto muy amable de parte de la princesa Kate. Ella es una fotógrafa extremadamente buena y todo fue muy casual, no hubo mucho de cabello o maquillaje, se hizo en el jardín con risas, que fue una forma muy agradable de hacerlo. Sarah Ferguson no se queda atrás de las dos reales, siendo avistada tomando fotografías de manera regular a lo largo de los años. Así como la tecnología ha ido mejorando, Ferguson también se ha adaptado, tomando fotografías en cintas, digitales y eventualmente desde su celular. ¡Gracias!